La vida de Saitama finalmente tiene un momento de tranquilidad volviendo a la normalidad despues de otro intenso enfrentamiento. Bueno, intenso para su rival, en este caso Tatsumaki, quien se midio ante el pelon, quien le demostro un poco de lo que es capaz. Si no vieron toda la pelea completa es un deleite, y les recomiendo que la vean, se las dejo en la descripcion. Poco a poco, la infinita fuerza de Saitama va saliendo a la luz. Cada dia y en cada episodio, mas héroes de diferentes clases y rangos la conocen y se sorprenden. Y el capitulo 228 o 183 no fue la excepcion. Porque la lista de personas que conocen la verdadera fuerza del calvito se suman unos cuantos héroes. Héroes que conoceras y veras como reaccionaron ante este gran descubrimiento en el siguiente video de One Punch Man. La historia del héroe Saitama, el calvo con capa. El pelon por fin regresa a su departamento. Quitandose los crocs, esos crocs que parecen resistir hasta un golpe serio porque estan impolutos despues del combate contra Tatsu, Saitama menciona que esta hecho polvo y que deberia cambiarse la ropa y zapatos. Sin embargo, al levantar la vista, invasores ocupan el lugar de Saitama. Estos son los héroes clase A que antes de la pelea con Tatsumaki se presentaron en la casa del calvo. A diferencia de esa vez, el héroe clase A Forte se quita los anteojos y su gorra y tibiamente le pide perdon a Saitama por lo que antes sucedio. Ademas de disculparse, Forte tiene una especie de ataque de amabilidad ofreciendole al calvo zapatos, ropa o cualquier cosa que necesite. A Saitama esto le parece extraño, mencionandole que de repente da un poco de verguenza, pero a Forte no parece importarle ni la vergüenza de Saitama ni la de sus compañeros y termina despidiéndose de el, diciendo que son camaradas de rango A y que cuentan con el. Claramente, este ataque de amistad de Forte no es por nada, sino que el menciona que lo vio todo. El, desde el cuarto del hospital, vio la pelea de Saitama y Tatsumaki. El héroe clase A da una descripción de lo que fue ver en vivo y en directo los movimientos y fuerza del pelón. Según él, aunque los tres al mismo tiempo trataran de cazarlo y atacarlo, no tendrían oportunidad de ganar. En tan solo 10 segundos entendió que había algo raro, terminando por sentir esa diferencia de nivel. Aunque sus compañeros se muestran escépticos ante el relato de Forte, este último termina mencionando que aquel gran temblor que se sintió en todo el área no fue un monstruo, sino el impacto de su pelea. Tras escuchar el impactante relato de Forte, pasamos a ver a otros héroes dentro de la asociación, quien con sorpresa miran la montaña de monstruos hechos pedazos. La teoría que estos tienen es que un monstruo aún más grande los hizo Puré. Sin embargo, varios miembros del grupo Blizzard mencionan que no, que no fue un monstruo el que hizo esto, sino un héroe clase A. Los héroes creen que son tonterías, puesto que el nivel de los monstruos derrotados es demonio. Sin embargo, los del grupo Blizzard repiten que no vieron mal ni nada por el estilo. Ese hombre fue el que derrotó a todos. Terminando con las personas que descubrieron la insana fuerza de Saitama, el episodio continúa mostrándonos a un tipo de nombre Mokoi, que con su presencia parece estar gritando, joder, esto si es cine. Fubuki le habla al hombre cine y lo increpa sobre los monstruos que habian en secreto en el subterráneo de la asociación. Si bien Mokoi le dice que eran monstruos de prueba utilizados por el héroe Metal Knight, Fubuki le dice una gran verdad. Y es que si esto se revela, sería un escandalo. Tras esto, la S.P.E.R. le hace una interesante propuesta a Mokoi. Es un poco largo, pero para resumir, lo que Fubuki quiere es que esparza los restos de los monstruos en la superficie y digan que todo el alboroto y destruccion fue por pelear con monstruos de nivel demonio. De esa manera recuperarian la confianza de la elite que vive en ese lugar, quien al mismo tiempo son importantes patrocinadores. Basicamente es todo un tema economico, tapan la basura de la asociación con mentiras, engañan a la gente y bueno, asi sigue todo en pie. La realidad es que a Fubuki no le interesa realmente lo que pase con la asociación, sino que lo que verdaderamente le importa es rescatar a Saikos, quien estaba dentro de los restos de esos monstruos nivel demonio. Claramente terminan salvandola junto a Tatsumaki, mientras los noticieros, periódicos y todo tipo de medios informativos le dan todo el crédito a la heroina clase S. Mientras los medios cubren todo lo sucedido, Saitama esta comiendo con Genos y no puede creer que otra vez otro héroe es el que se lleva todo el crédito, en este caso Tatsumaki, a pesar de que fue el quien la detuvo. Obviamente Genos, como todo una madre, agarra su móvil y empieza a comunicarse con las televisoras para oponerse a esas noticias, que son mentiras. Sin embargo, Saitama para la oreja y escucha que los daños económicos por la destrucción de los edificios están valuados en docenas de millones. Acto seguido, detiene a Genos y le menciona como todo un héroe consciente que parece que han informado de las actividades de Tatsumaki. No es necesario que ella se lleve el crédito. Genos, alucinado por esta buena obra de Saitama, toma estas palabras como sabiduria pura del calvo. Y mientras el toma nota de lo increíble que es su Sensei, Saitama sigue comiendo. Para cerrar, vemos a Kid Emperor Clase S Rango 5, que tras entrar en el sistema de la asociación, descubre algo que cambiara su visión sobre esta para siempre. Incidentes y encubrimientos irregulares saldrán a la luz. Bueno jóvenes, eso pasó en el capítulo 228 o 133 de One Punch. Un capítulo con mucho texto, pero nuevamente muy importante porque después de tanto tiempo, el poder de Saitama poco a poco va siendo reconocido. Si bien los créditos más grandes siempre se los terminan llevando los héroes Clase S, como en este caso Tatsumaki, héroes Clase A o algún que otro héroe como Sweet Mask y la misma Sper, están al tanto de que Saitama no es un hombre normal. Al menos a mí me parece muy gratificante ver como cualquier tipo de héroe, sin importar su clase o rango, descubre y reconoce de lo que es capaz el pelón. A partir de ahora se vienen momentos muy tensos para la asociación de héroes, puesto que Kid Emperor descubrió algo turbio y tras esto estaríamos adentrándonos en una saga también muy esperada. Así que estén atentos. No hay mucho más para decir, solo que espero que hayan disfrutado ver el episodio aquí conmigo. Si desean verlo ustedes mismos completo y recorrido, abajo en la descripción se los dejo. Como siempre es imperdible. Como antes dije, si les gustó, sirvió y logré entretenerlos durante estos minutos, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete me gustaría que me digan qué les pareció a ustedes el episodio y que lo califiquen del 1 al 10. ¿Están ansiosos por lo que viene? ¿Qué descubrió Kid Emperor? Leo todas sus opiniones y respuestas abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora si me voy, adiós.